El Rocky Point Sonoran Resort se encuentra en las afueras de Puerto Peñasco. Ofrece apartamentos totalmente equipados en urbanizaciones cerradas contiguas ubicadas junto a la playa. Los alojamientos gozan de vistas preciosas al océano. Todos los apartamentos tienen aire acondicionado, cocina totalmente equipada y zona de estar cómoda. Algunos incluyen lavadora diagonal secadora y balcón privado. A unos 5 minutos a pie de los apartamentos hay varios restaurantes y bares, mientras que el centro de Puerto Peñasco está a menos de 7 kilómetros. Asimismo, el Rocky Point Sonoran Resort se halla a menos de 2 kilómetros del campo de golf Las Palomas y a 15 minutos en coche del aeropuerto local de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.